Pues un fuerte aplauso a todos ustedes que estuvieron esta bonita tarde-noche, bueno los que estuvieron desde la tarde-noche y quiero que les demos un fuerte aplauso a estas dos personalitas que están aquí atrás porque ellas fueron unas personas bien lindas y bien buenísimas, ondas que ellos fueron las personas que nos pusieron el, el, como que el techo y luego blanco ¡No manchen! La car... ¿eh? ¿Tú me echas blanco? Eso, pero ahorita mejor, ahorita, espérate tantito Bueno, un fuerte aplauso porque mira, allá está el sol Más allá del sol Más allá del sol No manchen, me cae que no saben cantar ¿Saben que ustedes son hermanas ya? Sí, porque yo soy católico Ah, bueno, de las cosas que no les acabé de decir Yo nomás Este güey está más cagado que yo Bueno, una cosa que voy a decir Dicen que, a ver, una cosa, yo no me explico Si entre nosotros no nos reproducimos, ¿cómo es que vemos muchos jotitos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién sabe? Nadie, ¿verdad? Bueno, este es como los búlgaros que nos echan leche y a los días somos más Qué bonito Bueno, yo quiero que con este bonito tema todos se pongan a bailar Me despido con este bonito tema que es el NOA NOA, la número 18 Y esto dice, si suena más o menos así, pero los quiero ver bailar, ¿vale? Uno y dos Uno y dos Ah, bueno, está bien esa Déjasela, vamos a dedicar a nuestro santo patrón Déjala, déjala, déjala Bueno, nuestro santo patrón A nuestra Virgen de Guadalupe Un fuerte aplauso Si alguien se llama Lupita, va dedicado con mucho cariño La mujer que yo amo No hay como a ella ninguna Tiene el sol en sus manos Manos arriba Y en sus pies a la luna La mujer que me ama Es de cara muy bella Veo la fe de mi pueblo En su manto de estrellas La mujer que me encanta Es de España su venia Ella empera otras tierras Y él a mí es una reina La mujer que me ama La mujer que idolatro Que es la India más pura Alegría es de mi canto De mis penas la cura La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe ¿Cómo se llama? Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena Hasta la leche se le cortó a la señora La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena ¡Otra, otra, 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 otra! Gracias, ahorita viene otra persona Con mucho gusto ¿Para qué? ¿Otra qué? ¿Otra canción? ¿Otra canción? ¡Sí! No, pero petición de ustedes ¿Quién otra canción? ¡Sí! ¿Movida? ¡Sí! ¿Pero van a bailar conmigo? ¡Sí! Ok, ahora sí la número 18 Y todos me van a apoyar bailando Y moviendo las palmas Y todo eso